Si, por lo menos tengo sus gestos, a mi misión es el amor, no, no, no Ya en vez, en sus manos, y se acaso en el regalo, ¿qué le voy a hacer? No llego, puedes ser la fe, ya no se me da la pena, que estuvo así, hey, hey Y de aquí, en tu, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!